Vamos a jugar, los chicos acá dicen que pueden llegar a hacernos un juego. ¿Quién se va a animar a jugar con los muchachos de la improvisación? ¿Golum? No, casualidad. ¿Golum tiene ganas de jugar? No, claramente no. ¿Por qué no? Nosotros podríamos hacerlo jugar a ellos también en el imítele, ¿no? Sí, también. ¿Te acordás del imítele? Ponele, yo le pongo esta imagen, ponele, esta imagen. Mirá, yo le tiro esta imagen. Casi igual. Ellos tienen uno, ¿no? Para que lo hagan. Sí, impecable. Vení, vení, hermano, vení. ¿Y el otro para mí? ¿Tenemos un gorrito o no? ¿Un cap? No. Mirá, ahí está. El manager. Es igual, mirá, ahí está. Y el otro podría ser el Golum tranquilamente, con una gorra al revés. Tranquilamente podría ser el otro, ahí está. Un aire al polaco Bastia también. Un aire al polaco, está muy bien. Allí está. Bueno, se parece bastante, entonces. ¿Podríamos hacerle algún imítele a ellos, no? Hace rato que no lo usamos. Hace mucho que no lo usamos. Sí. Mirá, vengan todos, vengan todos, vengan todos, pongan todos acá, ¿eh? Porque ellos quieren hacernos un juego a nosotros, pero primero nosotros le vamos a hacer unos juegos a ellos. Bueno. A ver cómo podrían hacerlo, ¿eh? Es un juego que en general hacen nuestros espectadores acá por videocámara y esto. Nosotros les tiramos una imagen y rápidamente la tienen que tratar de imitar lo más parecido posible, ¿está bien? Ustedes verán quién de ustedes las harán, cómo, si tienen que utilizar algo de vestuario, si tienen que cambiarse de ropa, buscar elementos, con lo que tengan a mano. Tratar de hacer lo más parecido posible la imagen que aparece en pantalla. Imítele, entonces le vamos a tirar para que los chicos de Impro Freaks lo hagan. ¿Cuál sería el primero, cabrón? Este. Atención. Pará, pará, pará. Fíjense, mírenlo bien. Tiene que tener su función. No, tiene que ser lo más parecido posible, ¿eh? Mírenlo igual, ¿eh? Colores, fíjense, colores. El naranja está igual, ¿eh? Pero no, no, en otro lugar sería el naranja. Cambien de lugar. Cambien de lugar, cambien de lugar. Hay una amarilla, la amarilla, no, la amarilla al otro lado debería ir. La amarilla allá y dos blancas. Ahí va. Ahí está queriendo. Falta todavía, falta, falta. Ahí está, pará, ¿eh? Ahí está, blanco no tenemos, pero es bueno que se sume ahí. Ahí está, ahí va, ¿eh? Ahí, bastante parecido. Estaría bastante parecido. Casi, casi, mirá, mirá, están hasta tomando el lugar, ¿eh? Sí, sí, está parecido. Tomando el lugar. Hay un pasito que no está bien, la chica de rojo no es el mismo paso. Ahí está. Es verdad, es verdad. Ahí está. No es igual. El de naranja es igual. Sí, 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 va, ahí va. Vamos. La de amarillo se ruso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estamos, estamos, está igual. Está igual, está igual. Imítele. ¡Bravo! ¡Bravo! Bastante bien, bastante bien. Prueba superada. Superada. Igual empezaron con uno fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado, vamos a ver qué pasa con el próximo. Veremos cuál es el próximo. Imítele, cabra, tírenle uno. Para que imiten ahora, busque dentro de los más difíciles, por favor. A ver qué tenemos para imitar. Los chicos están expectantes. Es a ver qué viene del control. Dale. A ver, cabra, dale. A ver esto. Cuidado. Se perdió el cabra. No, este es muy... Uy, uy, uy. Es muy... Este es muy... ¡No, no! Este es muy difícil. Este es muy difícil. Atención, es difícil. Pero hay tres, hay tres, ¿eh? Tienen que haber... A ver, están sentados, ¿eh? Están sentados. Hay dos que se levantan festejando. Tienen que ser sentados, dos levantan y uno descontrola, ¿eh? Mirá. A ver. Más para allá. Vos sentate más de aquel lado. Usted no, no. No, el que está sentado, digamos... Vos vas a ser el que se va a levantar la remera. Te tenés que poner a la derecha. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va. Ahí va queriendo. Atención. Ahí podría andar, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Viene parecido. Cara de Suárez, ¿eh? La cara de Suárez, a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí va bastante bien, ¿eh? Ahí está, lo dejamos una vez más. Y a ellos, ahí están. Esperá, esperá que termine. Ahí. Sentado. Arrancó. Vamos. Suárez es parecido, ¿eh? Sí, sí, sí. Suárez es bastante parecido. Bien. Este estuvo un poco flojo, ¿eh? Fue mejor el primero. Fue mejor el cabra. Pasa que es difícil con esa cara de Suárez que se tiraron. Difícil. A ver, cabra. Y a ver el último, cabra. Pensalo bien, buscalo bien. Fijate el material que hay para que veas también. No, eso es muy fácil. No sé, no lo vimos nosotros todavía. No, no, estamos acá debatiendo, Pato. ¿Están debatiendo? Sí, sí. ¿Pueden venir el próximo? No es difícil, cabra, por favor. Ahí va, ¿eh? Me parece. Si tienen que buscar elementos o cosas, deberán buscarlo también. También. Hasta que lo tengan listo. Veremos el último. Imítenle para los chicos de Improflix. A ver. Bueno. Hay que sacarse la ropa, ¿eh? Bueno. Es muy difícil. Estaría muy difícil. Pará, ¿cuál es este? Pará, ¿cuál? ¿Las bananas? Las bananas. Se prepararon para las bananas, las chicas dicen. Cuidado. Hay una señorita que está denuda. Sí, hay una que se tiene que denudar, ¿eh? Hay una que se tiene que sacar la ropa. No, Pato. Esas son las tres bananas. Perdón. Vos un poquito más adelante, vos un poquito más adelante. Las bananas más de fondo, ahí estarían. Y me estaría debiendo el colalés, ¿no? Pero bien, bastante bien. Vale, vale. Vale, vale. La sensualidad, ojo que la sensualidad está, ¿eh? A ver. Mirá, mirá la manera en la que mueve. Bien. La Rafaela mueve muy bien, ¿eh? Totalmente. Y las bananas, bastante bien también. Sí, sí, sí. Hay un bananismo importante. Bien, fuerte el aplauso, señores. Me gustó. Muy bien elegido. Muy bien. Bueno, ahora al revés, señores. Ahora ellas nos hacen jugar a nosotros. Rocío es la profesora. La señorita, sí. Tenés que elegir tres alumnos entre nosotros. Fijate, están en control. Muy bien. Fijate del control. Tenés en el control, tenés a Majul, al Nuevo, al Gollum, al Cabra, o aquí a Rubinacci. Pato, decime quién es el que menos vendría por propia voluntad. El Gollum. Gollum. Gollum es el primero, entonces. No, no, no. Gollum, dejálo, te arruina todo. Directamente no, no tiene ganas. Bueno, le llamamos al Cabra. ¿Quién dirige, Pato? ¿Quién dirige? ¿Usted lo ayuda? Yo lo dirijo. Ahí está. Bueno, un Cabra, viene el Cabra. Un Cabra. ¿Y quién más me dijiste que estaba? ¿Quién puede venir? Majul puede dejar los botellos. Majul tiene que estar. Majul puede venir. Y vos, y vos, Pato. Sí, mirá. Ahí está, ¿eh? Hola, chicas. ¿Cómo andan bien? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo saben? ¿Tú tranquilos? Ahí está. Esta es la amiga de la niñera. ¿Cómo se llama? Hay una actriz parecida. ¿Cómo se llama? Jorgelina Arduzzi. Jorgelina Arduzzi. Cómo me gusta encontrar parecidos. Y un poco Malena Pichot también, ¿eh? Sí, mezcla. Jorgelina Pichot. Ahí está. ¿Qué le ha parecido, Rusito? Un aplauso para los chicos. Muy bien. ¿Qué es esta gente extraña? Hola. Eh, ese es José. Que venga a jugar también. Acá está, venga a jugar ella. Esa abriga de ustedes. Sí. Pase, pase, chicas. Es improvisadora y acróbata. Si hay un imítame para un acróbata. Acróbata, ya. Haga algo. Un acrobacia ya. Un acrobacia ya mismo. Rápidamente. El chicle. Con chicle, como sea. Mirá. Uh, le da el chicle. Por favor, puede ser en la boca que se lo dé. Ahí está. Mirá, mirá vos. Bien, vamos. Vimbre aplauso para ella también. Quédese, que devuelvo el chicle. Se puso colorada como testículo de ciclista. Mirá. Es improvisadora también, se tiene que hacer cargo. Improvisó la acrobacia rápidamente. Improvisó. Ella también hace cosas, mirá. Bueno, ¿quiénes venían a jugar? Seguimos acá. Acá, muy bien. Nuevo, te veo bien de director, eh. Bien nuevo, eh. Muy bien, tranquilo. Ahí está. Los muchachos. Contame, Rocío, entonces, cómo va a ser. Este juego viene directamente de España. Se llama Oso, Cabra, Perla, Cobra. Tienen que acá... Oso, Cabra, o sea, el Cabra está. Oso, está Cabra, por eso tenía que estar ahí el Cabra, tenía que estar. Oso, Cabra, Perla, Cobra. NASA acá les va a indicar. Tienen que mirar bien la cara de NASA porque ella les va a mostrar qué es cada cosa. Y tienen que imitarla primero perfectamente. Oso. Muy bien. Así se hace el oso. Ese es el oso. Ponchame la cámara aquí. Ponchá, ponchá. Ah, ahí está. Ahí está. Oso. Oso, ese es el oso, a ver. Oso, muéstrenlo. Ahí está. Muy bien. Cabra. Cabra. Ah, al Cabra le sale bárbaro. Cabra, muy bien. Sí. Cobra. La Cobra. Con lengua afuera es la Cobra. Eso, ahí está. Y Perla. Muy bien. Vamos de vuelta. Vamos con Perla. A ver, chicos, vayan practicando. Por favor, Roby, ahí está. Perla. Eso es Perla, bien Rubí, ¿eh? Eso es Cabra. Bien, ¿cómo es Cabra? Muy bien. Cabra. Cobra. Bien. Con lengua afuera, señor. Ahí está, muy bien. Y que me queda Oso. No, para, 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 para. Porque Rubinetti me hace una mezcla de Cabra con Cobra. ¿Ah, qué hace? No, no, no. La Cobra. La Cobra tiene las orejas más abajo. En realidad no son las orejas, es como la parte. Claro, viste, cuando se le abre acá con lo que te traga. Ahí está, bien. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Si lo ponen, ponen cara de pomada de zapato. Cobra ahí. Ahí está. Y Oso que las garritas. Entonces, yo ahora voy a empezar a decirles rápidamente uno tras otro. Tienen que tratar de hacerlo al mismo tiempo que yo les pido cada cara. Bien. Cuando digo pausa, tienen que quedarse como estaban. Y ahí vos, Pato, te vas a encargar de ver quién es el ganador. Entonces decimos, por ejemplo. Quien hace la mejor Cobra, digamos. Exactamente. Decimos, por ejemplo. Oso. Cabra. Cobra. Perla. Oso. Cobra. Cabra. Perla. Que no abandone. Vamos. Oso. Cabra. Perro. Pausa. Perro. Y tienen que inventarse. Yo digo, perro, usted inventa un perro. Esto es improvisación, señor. Oso. Cabra. Cobra. Perla. Pausa. 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 Yo quiero que... Mirá ya. Pausa. Mirá qué buena perla. Mirá esa perla. Mirá qué buena perla. Me vuelvo loca. Me voy a ir a lo que es esa. Cabra. Cabra. Tenemos que hacer con vos un gurú, boludo. Mirá. Mirá qué es eso. Esa cara de buena... Mirá si lo vendemos como que vino de la India. Poné la cara de perla de vuelta, por favor. Gurú y cabra. Mirá. ¿Sabés la cantidad de gente que paga para hacer la inventación con este chabón? El arte de la cabra. Sí, cabra. El arte de parir. El arte de parir. Vamos, cabra. Me gusta. Segundo round. Segundo round. Vamos de vuelta. Oso. Cobra. Perla. Oso. Cabra. Cobra. Oso. Pausa. Ya. Mirá, te veo que el cabra está... Pausa. El cabra está... A pleno, eh. Muy afilado. Muy afilado. Quedó en oso. A Rubinacci lo veo afilado. Me hace calentar, me hace calentar porque no me sale ni uno. Robi, estabas muy... Casi te hago ganar y me abandonaste. Sí, se dieron cuenta de que lo rebautizaron a Rubi. Robi, Robi. Es Robi. A partir de hoy es Robi. Vamos, Robi. ¿Dónde está Batman, Robi? ¿Dónde está Batman? Lo tengo, está jubilado. Jubile 75 años hoy, así que está jubilado. Último round. Por ahora gana la cabra, eh. Por ahora va ganando, pero lejos. Lejos, no. Si escuchan un nombre que no está, a inventarlo, lo siento. Vamos. Va, cabra, perla, oso, cobra, perla, cabra, perro, bebé, guitarra, Pato Galván. Yo te digo... Vos fijate la interpretación libre de Pato Galván. ¿Así es Pato Galván? No me mirá. Sí, después. Me estoy muriendo. Eso es un hipo de justa. No, no, vamos a perder el laburo. ¿Por qué? Después del programa, Pato. Cuando se apaga la luz, vos quedás ex auto. Cuando te quedas cansado, es verdad. Yo digo igual que... Acrobacia, acrobacia. Acrobacia, acrobacia. Acrobacia. No tiene lugar. Sí, acrobacia. Muy bien, acrobacia. Ahí está. Bravo. Acrobacia. Muy bien. Gracias. Ay, Josefina Cañón. Impresionante, muy bien. Impresionante. Y te digo acá, ganador, yo creo, 2 a 1. Sí. Cabra. Muy bien, aplauso para el cabra. Muy bien, cabra. A full.